Yeah Plan B J Smooth Ahora sí, let's go 570 DJ FM solo once and two baby Let's go Bien suave Mami yo sé cómo a ti te gusta Bien suave, si tú quieres hasta la mañana Bien suave, dime cómo quieres que te bale Bien suave, papi, bien suave Le gusta bien suave cuando se lo hago en la cama Bien suave Si tú quieres hasta la mañana Bien suave Dime cómo quieres que te lo haga Bien suave, papi, bien suave Este es solo el principio Yo te lo voy a hacer en cualquier sitio Mami, ya tú sabes, calladito If you're ready, let's go Pégate un poquito, dame un besito Yo soy un papito, yeah Oye, mami, dónde empezar Esta noche vamos a hangar En mi cama vamos a permear Este novio no sabe nada No te preocupes más que estás en buenas manos De muchachos jodidos que te lo hacen bien suave Mami, yo sé cómo a ti te gusta Bien suave Si tú quieres hasta la mañana Bien suave Dime cómo quieres que te lo haga Bien suave, papi, bien suave Le gusta bien suave cuando se lo hago en la cama Bien suave Si tú quieres hasta la mañana Bien suave Dime cómo quieres que te lo haga Bien suave, bien suave Bien suave, bien suave Ok, so Dime cómo quieres estos besos Cuando yo los pongo en tu cuerpo No te preocupes pues tenemos tiempo So I can do your body nice and slow Baby girl, let me know When you want we can roll And your legs out on flow In a bit of the flow Make a scream out for more And you already know Yeah, I know, mami, this is how you like Bien suave Mami, como a ti te gusta Bien suave Si tú quieres hasta la mañana Bien suave Dime cómo quieres que te lo haga Bien suave, papi, bien suave Le gusta bien suave cuando se lo hago en la cama Bien suave Si tú quieres hasta la mañana Bien suave Dime cómo quieres que te lo haga Bien suave, papi, bien suave Mami, no puedes resistir Cuando yo se lo hago así Si tú quieres, dale calladito, mami Get in the middle of the night done properly Ask me proceed to give me what you need Esto es lo que te gusta a ti Satisfaction, guarantee Dale, mami, ven aquí Para que tú veas, nena, que conmigo todo es posible Cuando yo te toco, tú te sientes increíble No me tengas miedo, mami, ya tú sabes Acércate un poquito pa' que te lo haga Bien suave, mami, yo sé cómo a ti te gusta Bien suave Si tú quieres hasta la mañana Bien suave Dime cómo quieres que te lo haga Bien suave, papi, bien suave Le gusta bien suave cuando se lo hago en la cama Bien suave Si tú quieres hasta la mañana Bien suave Dime cómo quieres que te lo haga Bien suave, papi, bien suave Yeah J Smooth Plan B Yeah, one of those infamous beats, baby Teej'e Teej'e I TJ FF on the one's and two's, baby 570's in the building It's another one Gapu Shadi ¡Gracias!